Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Sinceramente ha sido algo inimaginable en nuestra vida, ¿no? Porque esto ha salido así, era una sorpresa que tenían para todos y lo hemos disfrutado todos, los socios, los hinchas y nosotros también lo hemos disfrutado ¿Qué te parece el nombre del centro de alto rendimiento con una persona que también apostó por ti en su momento? Yo creo que es idóneo, ¿no? Ha sido, yo creo que va súper acertado por toda dedicación, esfuerzo, compromiso, lealtad a la institución y yo creo que el nombre va ideal para esta hermosa institución y centro de alto rendimiento Cabrera, la calidad no se pierde dentro de la cancha Bueno, al final dicen que el que tuvo retuvo, ¿no? Al final, Jesse me conoce y ya entro en el centro anterior y al final la insistencia dio su fruto Nos lo han puesto difícil porque Marcelo ha estado muy acertado ha salvado a su equipo de otra diferencia, podría haber sido pero nos ha costado, nos lo han puesto muy difícil ¿Qué significa para ti, Bolívar? Bolívar lo es todo El que me conoce un poquito lo sabe, que yo soy bolivarista no pude decir que desde la cuna, porque es obvio que no pero sí, como decimos, hasta el cajón El que me conoce lo sabe, lo disfruto Mi familia es bolivarista, mis hijos, la gran parte de su vida lo han vivido acá y cuando volvimos a España, sus amigos eran bolivianos y la verdad que mi hermano, o sea, mi hijo estaba frenético por si televisaban el partido que por favor, que lo quería ver, lo quería ver y bueno, te lo haré llegar de alguna manera o sea que, la verdad, con mucho sentimiento Muchas gracias Bolívar 24-7